La carta de verano de Gloria, aparte de mantener los platos que ya sabes, bueno, que si los titulamos como nuestros clásicos y tal, que es, bueno, pues ya sabe de todo el mundo, croqueta, tortilla, ensaladilla, el nén, que era un plato que, bueno, que no es un plato que nosotros habíamos hecho que sea de nuestra cocina de siempre, pero que tiene muy alta acertación y no lo puedes quitar, porque bueno, lo quitas y la gente te le manda a través del plato y tal, pues dejamos unos clásicos ahí, pero claro, a ver, no podíamos, entiendes, cerrarnos los locos al verano, que nosotros, para nosotros es importantísimo cocinar la temporada, y ahora mismo tenemos productos buenísimos que hemos metido en la carta, como son ahora, pues es bonito, lo hacemos en un wok con verduras, muy rico, o hecho a baja temperatura, como un caldo que hacemos con las espinas, aprovechando pieles y todo lo que es el desperdicio del bonito. Hacemos también con, bueno, pues sardinas, la sardina a la brasa, que nos encanta siempre trabajar, porque para mí en la sardina hay pocos platos que me puedan emocionar más y estamos además ahora mismo en plena temporada, entonces bueno, mucho mega tres ahí, y luego también vegetal, la cocina vegetal, que cada vez no se nos atrae más y que yo creo que en verano es fundamental, porque bueno, ya estamos un poco cansados de venir de comer cosas más contundentes y ahora mismo se va a cocinar más fresca, pues hacemos un tomate muy rico, una sada de tomates que hacemos con diferentes tomates que nos proveen los proveedores de aquí, que tenemos los agricultores aquí asturianos, también un tomate, el mar azul este, la especialidad del mar azul, que la hacemos rellenada con un salmorejo, unos frutos rojos, lo metemos un poquito también de alcaparra, o sea, para darle, bueno, pues un punch así al salmorejo y que resulta muy fresco, una lechuga, pues con las franvivas recién cortadas, que la ponemos nada, alineada simplemente para coger con las manos, creo que hacemos cocina divertida, metimos una fideuá con verduras también de verano, bueno, un poco, sabes, hacer cocina más fresca y lo que en realidad nos gusta a nosotros, que es bueno cocinar eso, pues el entorno, el producto que tenemos en la estación, que es como más triunfa, porque es con lo que está realmente bueno ahora mismo. Aprovechando la nueva carta en verano y, bueno, y también, pues viendo local, ¿no?, que se presta para ello, porque es más espacioso, luego las terrazas y tal, queremos dar ambiente un poco, pues también alguna cosa puntual con algún DJ, ¿no?, conocido de aquí, de Gijón y de Oviedo y tal, para, bueno, pues darle también a la sobremesa un punch más y que la gente, pues, se tome una última copa en gloria, ¿no? Yo, por lo menos, personalmente, cuando salgo por ahí a cenar, pues a lo mejor estoy un poco carrozo allá, pero no me apetece coger y cambiar, estoy cenando, estoy a gusto, he cenado bien y me apetece, estoy en buena compañía, con unas amigas o unos amigos tranquilamente, a lo mejor me apetece cambiar de sitio y entonces también, bueno, pues pensando un poco por ahí, nos apetece hacer, pues eso, ahora en verano vamos a hacer alguna cosa puntual con DJs, que puede ser un sábado de tomarte una copa allí y estar un poco relajado, ¿no?, y no cambies, ¿no?, porque te refiere a la música más alta, te apetecen otras cosas para tomarte una copa, pero a lo mejor para eso tienes que cambiar, si vas a cenar a un sitio, pues, bueno, pues normal, ¿no?, a cualquier bar o cualquier restaurante tienes que cambiar, si quieres tomar una copa con otro tipo de música, otro, entonces integrarlo un poco dentro de lo que son las ciendas de verano, ¿no?, pues, señor Gloria, también poder hacer ahí una sobremesa maja, ¿no?, agradable. Bueno, pues esta semana pasada hicimos con nuestros amigos de Lesos una fiesta de presentación de la nueva carta, la verdad que estuvo muy divertido, ¿no?, con un mogollón de clientes, hicimos un pase de pie y luego la gente probó los platos, bueno, pues nos pasamos bomba, además tuvimos al DJ Oka, que, bueno, pues amenizó ahí la noche y nos lo pasamos bomba, ¿no?, pues, rebailando, bueno, hicimos un poco, ya que el local da tanto juego, lo que hablábamos un poco, ¿no?, de poder cenar, luego bailar, tomar una copa, pues, fue genial. ¡Gracias! 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 Gracias.